Muy buenas a todos, otro lunes más en Decisión Radio en Decidiendo con Baraka hoy volvemos a centrarnos en personas, en personas y en este caso en Manuel Edilla vamos a hablar del falangista que podemos considerarlo el último jefe nacional de falange de Fé de las Jón porque ya vino la unificación de Franco y ya no hubo más jefes nacionales hasta ya la entrada a la democracia y vamos a hablar entonces de como he dicho de Manuel Edilla de su figura y sobre todo la controversia que creó tanto el antes, el después y durante la época franquista de este falangista que empezó muy tarde por así decirlo en falange no fue de los primeros que en todo ya se había constituido el partido y tengo con nosotros a dos falangistas jóvenes que van a ayudarme a poder comprender esta figura casi desconocida todo el mundo conoce a José Antonio conoce a otros grandes falangistas pero a veces Manuel Edilla nada más que en el círculo interno de aquellos que han pertenecido a falange es conocido así que empezamos tenemos con nosotros a José Luis y a Alejandro Mille muy buenas voy a mover un momento así ya para que no os tape los logos para la gente que nos vea por YouTube buenos días José Luis que lo emitimos en directo en Decisión Radio el lunes estamos el lunes lo emitimos en directo pero bueno ya la gente está en falso directo pero vamos no ha pasado nada y para la gente que vea en YouTube si es por la noche así que perfecto la entrada no pasa nada el tiempo Manuel Edilla vosotros sois falangistas conocéis su figura así que vamos a empezar primero para la gente que nos está escuchando dándole unas pequeñas pinceladas para que sepan quién es y cómo llegó a ser jefe nacional y ya después si acaso debatimos sobre su figura su situación pues estuvo vamos condenado a muerte por Francisco Franco así que ¿qué podía decir de Dilla de ese Dilla falangista o el primer falangista que ya como he dicho en la introducción ya se había creado falangista y estábamos casi casi llegando a la guerra civil yo por empezar dividiría en tres partes su vida pre-guerra civil durante la guerra civil y posteriormente pre-guerra civil fue un mando medio de provincias de falange que pese a tener una relación no muy larga con José Antonio le cautivó y que llegado el momento pudiendo elegir a muchos otros para liderar falange cuando él estaba en la cárcel decide que sea él no la gente de la junta política de falange no, no, no él entonces algo vio José Antonio en él durante la guerra civil que es el líder político de las milicias de falange hasta que las milicias desaparecen y luego tras la guerra civil que acaba apartado de la política comparten más bien Alejandro sí es que es básicamente eso lo que pudo ver José Antonio precisamente en él pues aparte de la del compromiso la procedencia al fin y al cabo era un trabajador ferroviario era una una persona que tampoco tenía una un peso intelectual grande en la época pero bueno al fin y al cabo tenía una serie de cualidades que luego quedaron demostradas por encima de todas ellas la lealtad que es algo muy de valorar a la hora de dirigir un momento político de estas características y más en la época yo creo que para comenzar con la figura de Dilla lo primero que se tiene que decir es que le tocó el cáliz un cáliz que nadie hubiese querido que es el de segundo jefe nacional en una época muy convulsa y que al fin y al cabo yo bajo mi entender y con todo lo que se supo a posteriori creo que le hizo lo mejor que pudo y lo mejor que le dejaron yo no sé por qué había leído que durante cuando estaba José Antonio en la cárcel no estuvo muy de acuerdo con que fuera jefe nacional a lo mejor me he confundido a Dilla a Dilla lo mandan lo nombran jefe de una junta que está ejerciendo el poder mientras el ausente que ya empezaba a aparecer el término el ausente vuelve era un triunvirato creo era un triunvirato y él era el jefe por así decirlo del triunvir que manejaba una junta yo apuntaría una cosa que dice Mille nadie quería ese cáliz bueno había dos tipos de personas los que sí lo querían pues Sancho Dávila todos estos jerarcas de la financia madrileña y que nadie les quería y luego los que se quitaron de en medio o sea un Dioniso rizuejo pues a lo mejor hubiese encajado perfectamente al puesto pero que marrón claro esa sería una de las razones también por el que le decía José Antonio por al fin al cabo erillaron yo con huevos al fin al cabo claro pero es que estoy buscando perdonadme estoy con los ojos estoy escuchando para la gente estoy mirando otra cosa porque estoy buscando exactamente y me había extrañado que José Antonio pues no no estuviera de acuerdo o o no porque he leído la simpatía de José Antonio y me he quedado como creo que no habría ningún problema que fuera mientras él estaba en la cárcel aparte él mismo lo dijo que él sería jefe nacional hasta que fuera o volviera José Antonio o Raimundo Fernández Cuesta si no me equivoco si es que Raimundo Fernández Cuesta llega en el 38 ya ya la han unificado no 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 pero que él que él estaba si si yo me quito cuando viene José Antonio si si es que si es lo único para lo que estaba claro es lo único para lo que estaba era para guardarla para guardar un poco la independencia y la esencia de farraje porque el mando militar evidentemente está supeditado o sea las milicias estaban supeditadas al mando militar entonces él era lo que intentaba era conservar la estructura del partido que era lo más complicado que luego ya iremos entrando en materia pero se verá que a Edilla se le ha pintado prácticamente pues como un tío que aquí lo que quería era empoderse a fusilar requetes que oye que también ¿sabes? pero que es que no era esa la visión o sea que es que lo que aquí se decía era una lógica aplastante que era la Edilla que decía bueno vamos a ver somos el movimiento mayoritario el movimiento incipiente el movimiento que más masas coge coño tendremos que ser nosotros los que absorbamos a los demás joder no fusionarnos con una fuerza política que sí que en unas zonas de España específicas tiene un peso específico pero que en el resto de España prácticamente no existe entonces y luego de eso se ha derivado a las acusaciones que se le han hecho pero Edilla en un primer momento estaba completamente de acuerdo con el tema de la no de la fusión sino de la de la absorción y pasando por una serie de puntos programáticos como era por ejemplo la monarquía y todo eso pero yo lo estaba de acuerdo el tema por ejemplo que siendo elegido por José Antonio me extraña que después no contara con el aprecio no gozaba del prestigio del propio José Antonio o sea si está elegido Primo y Rivera cómo no va a tener ahora el prestigio de por lo menos sabiendo él que es un papelón que te ha tocado di José Luis también diría que eso es un teléfono escacharrado porque se ha escrito mucho sobre lo que pasó en abril del 37 en Salamanca y si tú lees Testimonio de Dilla es una cosa si tú lees a Sancho Dávila su libro Los días de Salamanca o José Antonio Salamanca tiene un libro contando también lo que pasó en Salamanca en 1937 y aquí cada uno aquí todo el mundo tenía muy buenas soluciones Sancho Dávila el que más tenía unas intenciones buenísimas pero al final fue el que le hizo la cama a Franco para que se quedase con Palacio hablando yo empezaría hablando del 18 de julio ¿qué pasa el 18 de julio? de repente Palacio pasa de tener 40.000 miembros a encontrarte que en la puerta de la sede de Falange hay 500 tíos que piden un fusil para pegar tiro entonces tú ves Oviedo que es sitiada en el 36 y de repente ahí aparecen 3.000 falancistas 3.000 falancistas en Oviedo perdón ¿de dónde han salido? cuando en el año 34 había 20 a lo mejor eran 100 claro había 10 había 10 resistiendo y luego de repente había 3.000 que eso es lo que decía yo antes de la absolución del movimiento porque lo que no quería unirse con los carlistas joder yo en todo caso en Pamplona te encuentras a 25.000 tíos formados en la plaza del castillo el 18 de julio el 19 de julio y 5.000 falancistas pero esta gente ¿de dónde ha salido? claro ¿de dónde ha salido toda esta gente y toda esta gente hay que encuadrarla? y al final no hay un mando y a lo mejor es lo que lo que había apuntado Mille que no es un no es un mando político pero es que en aquel momento no hacía falta un mando político no hacía falta un José Antonio hacía falta bueno también si no me equivoco hacía falta un mando militar cuando hacía falta un mando político era después si no me equivoco fue elegido por varios votos a favor o sea por mucho que otros se opusieran después fue elegido o sea se opusieron como vosotros decís Sancho Dávila y otros más pero también él se había había participado o sea se entrevistó con Mola participó en la sublevación ayudando en Galicia que no había estado quieto moviendo papeles y ya está ya se había manchado se había manchado no había estado en la cárcel no había estado en la cárcel gracias a que se libró pero porque en el norte creo recordar que me correja si me equivoco creo recordar que él él pertenece a la falange cántabra entonces por el norte sí que es cierto que lo que es la represión política estaban las capitales de provincias grandes Madrid Sevilla Barcelona Bilbao pero luego vas a provincias y sí que es cierto que hombre la mayor penalización que había allí evidentemente eran los enfrentamientos con los rojos pero la represión evidentemente como estás en un pueblo perdido a la mano de Dios una provincia perdida a la mano de Dios pues implicaciones presidiarías no tiene pero claro eso no implica que no te hayas estado batiendo el cobre durante todo el tiempo que se lo estuvo batiendo lo que yo creo es que Dilla fue simplemente una solución de continuidad porque como bien apuntaba Chelo antes en falange había muchas cabezas y había mucha gente que veía la tarta y se la quería comer entonces pues unos y otros permitieron y votaron a favor de Dilla pues para que no salieran los Sancho Davilextas para que no saliesen por el otro lado pues yo que sé un Agustín Aznar o cualquiera que hubiese salido porque había peleas internas y dijeron bueno pues este es más o menos neutral es un tío que cuenta con la confianza de José Antonio a ver si le podemos manejar a nuestro antojo y al fin y al cabo se pegaron un sopapo bueno porque no le pudo mangonear nadie ni el propio Franco claro pero fue su intención porque como o lo manejamos hasta lo podemos usar como marioneta hasta que José Antonio esté liberado de la cárcel y si no lo liberamos ya lo hemos manejado nosotros como marioneta lo seguiremos manejando directamente que es la idea que tenía entonces hemos hablado de tendría apoyos también y retractores porque apoyos si no me equivoco cuando acabó la guerra o casi para acabar antes de que fuera a la cárcel el embajador italiano y el embajador alemán le daban salvoconducto para que se fuera de España incluso el embajador alemán era íntimo amigo o muy amigo no me extraña de Villa no ocultaba sus simpatías por el rey o sea que no me extraña a lo más mínimo es algo que siempre contaba Gustavo Morales de que la vía militar en los 80 en la auténtica iban como muy de progres les gustaba el Che tal tal hasta que empezaron a leer sobre Villa y decían joder pero si este hombre era el más nací de todos era la parte más nacionalsocialista de la falange los más germanófilos de la falange eran los de Villa es claro los más germanófilos y nosotros aquí con Greñas que si el Che que si tal que si no queremos el poder sino su distribución en fin claro bueno entonces digamos di 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 José Luis di me gustaría apuntar cuatro momentos en 1936 el 18 de julio de repente se encuentra el falange que el falange ya no es un partido es una milicia para septiembre del 36 yo creo que además en el libro de testimonio donde se dice falange tía 100.000 milicianos en el frente 100.000 tíos pegando tiros o sea el partido pues tía la retaguardia y el frente no es un partido es una milicia y está la gente está pegando tiros en el frente y luego la segunda línea pues oye que está en tareas logísticas o también peleando el maquis que había por la espalda o el 20N que también son muy necesarios joder en 1936 el 20N matan a José Antonio y ya empiezan lo del ausente Franco y los militares por mucho que lo oculten saben que José Antonio ha muerto entonces ya es cuando ahí empiezan a decir oye que Villa se va a quedar que ya no va a volver José Antonio en el 20N ya se sabe que no va a volver José Antonio es que si sale un tío con más personalidad no personalidad si sale un tío que no fuese Villa pues un Sancho Dávila mismamente aunque luego fue bastante pro Franco pero uno de ese estilo que no hubiese sido retira las tropas del Freti y las llevas a la banca entonces al fin y al cabo la coyuntura también era favorable para Franco en diciembre de 1936 creo que es en diciembre pasa una cosa muy interesante que es la unificación de las milicias siempre se habla de abril del 37 la unificación de los partidos políticos eso no era lo importante lo importante era quien controlaba los que pegaban los tiros porque eso era lo que daba el poder a Falange los rifles y en diciembre del 36 Franco ya empieza con esto de que las milicias hay que unificarlas bajo un mando único esto en la práctica significa que Falange pierde a ciento y pico mil fusiles que le eran fieles a él a él a él a ella a Falange o a la cabeza de lista o a los mandos sobre todo a los mandos provinciales en Córdoba por ejemplo estaban los hermanos Rosales los hermanos Rosales Granada los hermanos Rosales y por ejemplo en esa zona pues a esos diez mil fancistas los mandaba Rosales en verdad no los mandaba Edilla porque Edilla podía decir lo que quería pero si Rosales no quería hacerlo pues no lo hacía pero había ahí mucho poder había ahí mucho poder que de repente Franco y la junta militar ya dicen oye esto hay que quitarse la Falange porque los requetes en el fondo fueron cincuenta mil tíos muy valientes fueron cincuenta mil tíos en toda la guerra y eso el peso poco y además localizado la unificación la unificación más peligrosa es la que pasa en diciembre del 36 la unificación de Falange es cuando pierden a lo que da poder eso es lo que pasa pero es que en esa tesitura cuando unifican las milicias que Edilla ya se lo plantea y se mastica ya lo que va a pasar es lo que decía yo antes que Edilla ya dice bueno nos hemos unificado al fin y al cabo los mandos los tenemos nosotros las milicias los tenemos nosotros y los pesos políticos los tenemos nosotros porque hasta el jefe provincial menos carismático tenía más carisma que el conde Romanones y que Falcón o sea es que al fin y al cabo lo traía la cualquier militar cualquier militar entonces al fin y al cabo cuando llegan a este punto Edilla dice bueno pues muy bien pues lo hacemos así unificamos milicias pero es que a Edilla le venden la moto a Edilla le venden la moto porque siempre se ha dicho no es que Edilla pensaba no es que a Edilla le venden la moto y a Edilla le dicen vais a conservar las siglas vais a conservar la estructura vais a conservarlo todo lo único que vamos a incorporar a los caristas pero claro los caristas para incorporarse pues hace falta una serie de concesiones eso es lo que le venden hasta que llega Franco y se le ocurre en abril del 37 que ya sabía Edilla que se iba el decreto ya conocía que se iba a homulgar ese decreto lo que no conocía era el contenido pero él sabía perfectamente que iba a haber un decreto de unificación no de unificación un decreto de fusión y cuando le llega a sus manos pero bueno esto que coño es que me han hecho aquí y se lo quita de un plumazo pero no solo o sea no solo la persona de Edilla que es lo que parece que se hace un cambio y es una lucha de poderes y al final no no se quita Edilla se quita Falcón y se quita la estructura de los dos partidos se carga a los dos partidos eso es lo que eso es lo que se está eso es lo que se está enjuiciando no una lucha de egos entre Franco y Edilla evidentemente sino que coño se acaba con toda la jerarquía de Falcón se quedan los caudillos provinciales al fin y al cabo son los que dominan las milicias y punto pero la estructura te la cargas se carga la junta política se carga el consejo nacional y hace uno suyo en el monasterio este donde está la copia de la lápida de José Antonio que se me olvida siempre no me acuerdo ni en qué pueblo está joder en Mota del Cuervo Mota del Cuervo yo diría diría otro apunte el problema no es la unificación entre Falange y los tradis y los requetes porque realmente vale que son monárquicos bueno al final ni se miran ni se van a ver por el pueblo y cada uno está en su zona y no se van a ver pero tú te puedes entender un falangista y un tradicionalista se puede entender el problema es que dicen unimos a Falange y a los tradicionalistas y por la espalda te meto a todas las hub a todos los derechistas y te pongo a todos los líderes de la hub y de la fega ese es el problema con boina roja y con camisa azul pero te ponga un puto es que en esa línea en esa línea si te das cuenta el hombre fuerte del régimen cuando cuando acaba la guerra no es ni un falangista ni un carlista es Errano Suñer que era un tío de la ceda es que se la cuelan a los dos o sea se la cuelan a los carlistas se la cuelan a los falangistas se empiezan a pegar de palos en retaguardia pero a puño limpio y mientras tanto viene un tío que no yo nunca sepa la fiesta yo era amigo de José Antonio y estudia derecho ah de puta madre pues nada pues ahora monta de aquí un estado era muy amigo de José Antonio todos eran amiguísimos de José Antonio de todo el mundo entonces más o menos habéis dejado habéis enlazado el tiempo y habéis explicado lo que pasó justamente con esa unión esa unión y justamente a los que se oponían eran tachados de rojos o de izquierda a los falangistas que se opusieron y ahí llegó pues la detención de Díaz y la condena cadena perpetua y condena a muerte dos condenas a muerte dos condenas a muerte que fue eliminado y uno o dos de estierros también y no lo no lo no lo fusilaron que Franco quería haberlo fusilado no lo fusilaron por un problema que hubo con unos falangistas para evitar más problemas es que hubiese sido demasiado es decir en el año 37 metes la apuñalada metes la apuñalada y tienes en el frente al fin y al cabo entre retetes y falangistas unos 150.000 combatientes entonces tú lo que no puedes hacer es coger por el código 33 y fusilar al líder de uno porque eso claro o sea el único motivo por el que las milicias estuvieron quietas en el frente era porque tenían en frente a los rojos pero si llegan a cometer y porque Villa lo ordenó y porque Villa lo ordenó evidentemente pero si llegan a cometer has dicho que estaban quietos has dicho que estaban quietos si estaban quietos o sea quietos me refiero estaban en su puesto en el frente que estaban en el puesto que luchaban que estaban devolviendo pero evidentemente hubo ruido de sable dentro de las milicias y había muchos muchos jefes de centuria incluso algunos jefes provinciales que decían vámonos de aquí derechos a Solamanca a colgar a Franco de las pelotas ¿sabes? y fueron precisamente las jerarquías de Villa y el propio Villa que dijo no os preocupéis si después de eso coges y lo fusilas que pasa lo que pasó en Barcelona con la CNT y el PC ¿sabes? que serían a tíos como es lógico el otro día por ejemplo escuchando el programa en la decisión radio de vamos en la sacristía la vendé el domingo pasado estaban hablando pues de de Franco ¿no? y de como llegó pues a ser elegido y demás y comentaban eso que consiguió que fuera una unificación y evitar lo que pasó por ejemplo lo que pasó lo que tú acabas de decir Alejandro lo de las CNT y los comunistas lo consiguió lo consiguió lo consiguió y evitó eso obviamente una de las formas de cómo lo consiguió fue no fusilar a Villa porque aunque tuviera esa comparación no 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 me refiero aunque sucediera en el mismo momento no 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 estoy comparando sino que estoy diciendo que él consiguió la unificación los militares lo eligieron y no se estaban pegando tiros entre los falangistas y los traicionistas ni con los derechistas no se estaban pegando tiros pero no lo consiguió él no lo consiguió él lo consiguió Edilla y Falcón que dijeron quedad donde estáis porque si no no pero estoy diciendo que si Franco hubiera mandado un fusilado a Edilla se le hubiera lo hubiera pasado los falangistas hubieran ido a por él y la guerra se hubiera perdido es más pero de golpe se hubiese perdido la guerra pero lo que estoy diciendo es eso que ellos comentaron el otro día eso que Franco consiguió una unificación y que hubiera unos mismos luchando contra la izquierda contra los rojos no estaban luchando entre ellos y demás creímoso que esos mismos que criticaban a Edilla si hubieran si hubieran fusilado a Edilla hubieran dicho oye esto no pues depende si les hubiese tocado algo todo el mundo dijo esto no todo el mundo dijo esto no a todo lo pasado todo el mundo dijo no era esto es que eso es otra cosa llegas macho a gente de la época el mismo rey de nuevo Agustín Andal Narciso Perales en fin un montón de gente unos que eran más pro franco otros que eran menos pro franco no no es que no era esto joder no era esto pero habéis estado en todos los cargos del régimen tío pero no era esto y esto es exactamente extrapolable es decir joder claro ahora después y si hubiesen fusilado a Edilla si hubiesen fusilado a Edilla pues se hubiesen tenido que posicionar evidentemente evidentemente si tú llegas solo a cabeza a tu puesto en el año 37 no te puedes abstraer por mucho que te caiga mal por mucho que vayas en contra no te puedes abstraer que hayan asesinado al líder de tu milicia o sea es que es ridículo no puede ser porque entonces ya dejas de ser faljista entonces bueno al PON le asesinaron a la Andreunim y siguieron en la guerra como si no pero a Ruti le pegaron un tiro pero eso no se puede comparar pero yo creo que tiene Alejandro razón porque y también un falangista que esté luchando en el frente y le han pegado el tiro a los que tú por los que tú estás luchando que no ha sido un tiro mal dado sino que te han condenado a muerte y te han fusilado o te han condenado a muerte y te han ejecutado ese tío que está pegando tiros en el frente se vuelve para atrás para pegar tiros a los militares que está y no estoy diciendo los altos cargos los jefes los camisas azules los bueno ya quedan como cinco minutos se ha pasado súper rápido porque cuando empezáis a hablar y comentáis esto se pasa súper rápido el hedilismo se puede considerar como una corriente política ideológica tiene un pensamiento hedilla o el hedilismo es aquella persona que defiende hedilla no existe el hedilismo es simplemente el hecho de decir que eres franquista antifranquista lo cual ya es aparte de ser un anacronismo porque es que son las peleas en las que llevamos 80 años que no nos llevan nada llegamos 40 años tarde o sea declararte ahora mismo hedilista es como declararte didiatista o sea no tiene sentido es un anacronismo y al fin y al cabo lo único que lo reivindican es por la animadversión a Franco a la unificación y tal que es entendible pero eso no tiene contenido ideológico igual que el franquismo o sea decir que eres hedilista es igual de absurdo que decir que eres franquista porque no tiene contenido ideológico es simplemente una posición ante una tesitura de la historia momentánea momentáneo momentáneo franco fueron diversas actitudes muy correctas muchas veces ante ciertas tesituras que vivió España que lo criticamos lo criticamos aquí lo hemos criticado pero pero gracias damos gracias porque estuvo 40 años o sea de todas maneras es lo que te digo que es que ser hedilista es una gilipollez o sea igual que ser de la falangea auténtica o sea es que yo soy muy auténtico joder si es que la única diferencia que hay es oye mira a ti te cae bien el patas o no te cae bien pues si me cae bien ah pues entonces fantástico a ti no te cae bien no a mí no me cae bien oye pero tú crees en la sindical superado hace 40 años tú crees en la sí tú crees en esto o lo otro sí también creo joder pues es que es una gilipollez es como si le preguntas a un patista si le cae bien Napoleón a uno a otro le cae mal y por eso ya pues es que yo soy antinapoleónico y yo soy pronapoleónico o sea gilipollez hay que tener hay que tener cierta madurez y entender que el falangista que estuvo en el régimen de Franco haciendo viviendas sociales o dando derechos laborales era tan falangista como el que dijo oye yo de esto no participo efectivamente los dos a su manera intentaron aplicar el falangismo pues uno es desde una social democracia nacional con el franquismo y otro es desde la oposición y ambos son falangistas y hay que aceptar a ambos tengamos más simpatías por uno o por otro efectivamente nosotros tenemos unas ideas cómo aplicarlas lo decidiremos cuando lleguemos pues oye queremos que que el obrero sea dueño de lo que produce a ver cómo hacemos eso a ver cómo hacemos eso porque yo especialista por ahora no soy entonces el edillismo no tuvo recorrido al final la auténtica que fue el edillismo en democracia acabó acabó muerta porque es que ya no tenía sentido ser antifranquista es que en el ochenta y pocos la falange auténtica ya no tenía sentido no tenía sentido eso te lo dice Gustavo Morales y te lo dice cualquiera de la auténtica que acabaron todos en primera línea de Fejón porque eran duros de cojones además por muerte natural entonces era una posición momentánea con su lógica y era conocido porque lo has comentado antes que la gente de la auténtica por ejemplo no conoce a la figura de Dilla en el sentido de leerlo y decir era el más germánico defendía más había mucha mitificación había mucha mitificación porque lo único que había era pues el testimonio de Dilla es que a lo mejor se edita en el ochenta y pico pues el libro de Dilla no se edita hasta ochenta y pico claro pues no hay nada no hay nada ah bueno el 72 72 72 y editarse no se puede editar pero había una cosa que se llama la censura o sea que voy poniendo tampoco voy a saber mucho sale a la luz creo si no me equivoco en el 72 ya llevaba dos años muertos pero tienen un lío tienen un lío ahí de que no se lo dejan publicar porque se lo secuestra una editorial francesa republicana porque dice que como no les interesa esta versión no la publica lo secuestra luego tienes un lío ahí la de los rojos de siempre vamos al final Dilla no voy a decir que Franco es malo y ya está vamos al final ya que ya queda nada un minuto ya podemos decir que pese a no ser una figura intelectual era un trabajador era un trabajador eh si llegó a esforzarse eh a mover el partido a crear base a crear eh vamos a decirlo como coloquialmente ahora afiliados ¿no? pero si si estuvo luchando también y eh tenía una idea clara que era que había que ganar la guerra y había que estar unido por eso como bien has dicho Alejandro se unieron se mantuvieron firmes en el frente eh luchando eh y sin y también pues por el error eh confió en lo que le dijeron otros y y eso porque no nos ha dado tiempo a sacarlo porque eso ya es más eh novela negra todo el episodio de Salamanca aquella noche bueno pues si que hay otro día un programa de 30 minutos se habla de eso así que cerramos muchas gracias Alejandro muchas gracias para servir un